Este video es auspiciado por la policía animal ¿Qué hay, Facebook? No sé por qué los adultos insisten en jugar con juguetes de niños Ya se te pasó el tren, tienes que aceptarlo Este video es de Chile Pugón Donde este tipo está jugando con su pony mágico Y no te quiero decir nada más porque seguro ya sabes lo que va a pasar Llevas viendo WTF bastante tiempo después de todo Pooned in the face ¿Qué? ¿Acaso pensaste que el tipo se iba a caer o algo? Pero no te preocupes, la niña está bien, tu padre la abraza y todos la aman No te preocupes, después de todo es solo un poco de goma en la cara Yo lo hago siempre con mis amigas Los adultos pueden que quieran hacer cosas de niños de vez en cuando Pero nunca es una buena idea Como este ruso, que quiere saltar al lago Oh, estos rusos haciendo todo al revés Se supone que primero tienes que caer al agua y luego pisar la tierra No importa, los rusos son divertidos, no lo juzgues Pero a veces tienden a ser muy exagerados Como este árbitro de aquí, que está chilling Y holy shit, le cae un papel higiénico asesino en la cabeza No se supone que los que deben actuar heridos en un partido de fútbol son los jugadores Es un fucking papel higiénico Levántate, no seas gay today Pero lamentablemente en el mundo hay personas así, Facebook Que les gusta montar un poco de show Como este discapacitado de acá Lo viste, lo viste No sabía que los taxistas hacían milagros Pero qué te puedo decir El mundo está cada vez más raro Facebook, mira, es un perro Pero no es cualquier perro Es un perro con poderes psíquicos El perro está como Si, como Yoda Hasta me recuerda a Stains, el perro veterano de guerra Mira su cara y lo concentrado que está Pareciera que está viendo más allá del universo Y lo peor que te puede pasar cuando estás así Es que te rompan la concentración Como esta chica Que está en su clase Y de repente A eso le llamo un ataque de estornudos crónico Parece una metralleta de virus Y viéndola mejor Creo que podría unirse a la religión metalera Por su headbanging En todo caso Aléjate de las personas que tengan Estornudos crónicos y complejo de metaleros No quieres resfriarte Bueno Facebook Hablando de religión Varios de ustedes me enviaron este video Sobre este pastor De algún lugar de África Y según él Esta mujer está poseída por un perro Si, poseída por un perro Veamos por qué Mira no tengo nada contra las religiones Es más, me parecen genial Pero claramente esto es falso Más falso que cuando tu mamá me invita a tomar un té ¿Sabes por qué? Porque ningún perro ladra tanto en tan poco tiempo Yo tengo una perra Y ladra tres veces al día Para ir al baño Para comer Y para meter terror Aparte de eso No parece que está ladrando Parecen los orgasmos fingidos de tu novia Claramente es toda una actuación Y todos estos noobsters caen en el cuento con su Oh my god face Así que no te dejes engañar Facebook Y tampoco uses la religión para estafar a la gente Es mal karma Gracias por ver este episodio de WTF Yo soy Mox Y no te olvides de entrar a la página Y dejar un comentario para el próximo domingo Y si te gustan los videos Dale me gusta Porque me encanta cuando te gusta Ah y les recuerdo que la aplicación de WTF Para iPhone y iPod Touch Está disponible en iTunes Así que descarguenla Y dale click a los anuncios Tú sabes Para comprarle algo bonito a tu hermana Así que dime Facebook ¿Qué es eso que traes en la mano? M-O-U-S